Bien amigos, ahora vamos a presentar a una de las estrellas del legendario Top System. Vamos a presentarles al DJ oficial desde el norte de la Ciudad de México. Queda con ustedes el gran Freddy Hernández. ¡Gracias! 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 Esto es Noche de Aniversario, Noche de Top System. Noche de Top System. DJ Freddy Hernández. Gracias por ver el video 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 In the beginning You're my Sex Sex I'm 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 I'm